Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotros. Vamos a ir poniendo los números de teléfono de acá para que nos digan lo que les parece el incremento de salario. Vamos a ver primero lo que decían los representantes de los trabajadores y del sector gubernamental en la mesa que ayer concluía con un incremento en los salarios de referencia para pequeñas, medianas y microempresas para los empleados, sobre todo guachimanes, seguridad privada y demás. Así que vamos a ver lo que ellos decían y cuando regresemos quiero conversar con ustedes, quiero conversar sobre los términos de ese incremento de salario. Pero me gustaría hacerle una puntualización, yo creo que es muy importante lo que dice Pepe Abreu. O sea, lo que esto significa, yo cuando vi lo que dijo Pepe Abreu fue como una luz. O sea, ese salario, porque uno lo sabe que alguien que pasa a ganar 24 mil, 25 mil pesos, 19 mil pesos, usted sabe que eso es un dinero insuficiente para decir que va a poder ahorrar. Cuánto cuesta un alquiler de una casa, cuánto cuesta comer, si tiene un bebé, cuánto cuesta comprar la leche para ese bebé. Si tiene una novia, cuánto cuesta ir al cine con esa novia. Si va con una novia al cine, cuánto gastas. Si sales de paseo un día, cuánto implica eso. Si el niño quiere un helado, se lo puedes comprar. Necesitas ropa. Si no te toca la ropa que da la escuela pública, porque lo reparten y no alcanza para todos. Cuánto cuesta comprar esa ropa, el uniforme del colegio, cuánto cuesta. Si hay que sacarle una muela y hay que pagar el dentista porque la seguridad social no la cubre, cuánto cuesta eso. Cuánto cuesta los gastos diarios, cuánto cuesta limpiar la casa, cuánto cuesta pagar la luz, cuánto cuesta pagar gasolina o pagar transporte. Porque vamos a suponer que no tenga un carrito, si tiene un carrito. Si el carrito, si tiene un carrito que sea vía, cuánto cuesta si se daña ir al mecánico. Y todo es un costo, un costo, un costo, un costo, un costo. Y yo no entiendo porque hay muchos de estos caballeros que tienen salario mínimo, que también tienen sucursales, dos familias. O tienen un hijo acá, otro hijo allá. Y sabe lo que pasa, ¿verdad? Que no alcanza para tantos hijos. Y dices, yo tengo tres hijos o cuatro. Sí, pero ajá, con 25 mil pesos. Está difícil, ¿verdad? Porque, díganme. Entonces usted ve muchas mujeres que tienen que trabajar para buscar ese sustento también. Así que es muy difícil pensar en el alcance de esos salarios. De todas maneras, es una mejoría. Yo quiero saber qué tan buena noticia es para la gente que va a tener ese incremento. El sector representante de los trabajadores pedió un 35%. Se quedaron en 19. O sea, poquito más de la mitad. De ese 19, 15% ahora. Y 4% en el 2023, que para entonces el incremento del plátano se lo llevará el 4% más. Porque también hay que pensar en el incremento de los precios. ¿Cuánto vale la canasta básica hoy? ¿Qué cuesta comer? ¿Qué cuesta preparar arroz, habichuela y carne? ¿Qué cuesta la cena? ¿Qué cuesta el desayuno? Ese es uno de los principales problemas que tenemos. O sea, yo creo que si hay un tema del que la gente se queda por estos días, es de eso. Porque, por ejemplo, hay una compañera que me mandaba cuánto le costó la leche de su bebé en diciembre y cuánto le cuesta ahora. Se produjo un incremento. Yo creo que es un pacto que hay que hacer en el país. El pacto por la alimentación de la gente, con los empresarios, con todo. Sería interesante que se hiciera algo. Y también con los productores y ver cómo se suministra alimentos para todos. Pero vamos, señor director, vámonos con lo que decían al término de esa conclusión, 19% de incremento de salarios. Ningún salario mínimo, para decirle claro a ustedes, es suficiente ni construye bienestar. El salario mínimo es sencillamente un piso para que a ningún empleado se le ocurra pagar menos de ahí. Ese es el objetivo. Por ejemplo, aquí se votó recientemente un salario para la trabajadora doméstica. Aquí está Elena. ¿De cuánto es? De 10 mil pesos. Pero la doméstica no tenían salario desde que figuraron en el Código Trujillo de Trabajo, que están incluidas desde el año 1951. Fíjense cuánto tiempo hace. No tenían mínimo establecido. Se estableció un mínimo de 10 mil pesos. Ese mínimo es referencial para la doméstica. Porque hay domésticas que pueden ganar 25, yo la conozco así, que pueden ganar 15, 30 en una empresa. Pero ¿para qué se pone ese piso de 10 mil? Es para que a nadie se le ocurra pagarle mil, ni pagarle 3 mil. Entonces, así pasa con un guardián privado. Por ejemplo, ahora mismo un guardián privado se llevó de 17 mil 250 pesos. Se llevó ahora alrededor de 22 mil pesos. ¿Entiendes? ¿Qué persigue eso? Que a nadie se le ocurra contratar un guardián privado y ponerle 18 mil pesos, ni 10 mil, sino que tiene que partir de un piso mínimo de 22 mil. Entonces, esos son los mínimos, piso mínimo para evitar que a un empleador malvado, por ejemplo, se le ocurra pagar cualquier cosa. Fíjense que aquí, fíjense que aquí, no, 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 fíjense que aquí, conforme no, que nunca estamos conformes. Porque el hombre o la mujer, que se demuestra conforme, no merece estar vivo. Porque la vida es una lucha permanente, completa, continua. Y si tú no aceptaras ese mínimo que está planteado ahí, tú podrías entonces decir que va a ser una revolución armada, ¿entiendes lo que es? Y va a derrocar a todos los empresarios, al gobierno, al Estado, y te va a constituir y va a instaurar la dictadura del proletariado, ¿entiendes? Y de ahí tú vas a decidir a quién le aumenta y a quién no. Tú sabes que eso es utópico, porque todo el hombre inteligente sabe que no estamos en esos tiempos. Y que necesariamente tienes que concertar y llegar a un acuerdo para mantener el equilibrio de la sociedad. Dentro de lo posible. ¿Por qué si no? Si no, habría que ir a lo que mucha gente dice. Si tú tienes tres calones que ya subiste, hay gente que te dice no, hay que destruir esos tres calones y bajar a ra de tierra para comenzar de nuevo, ¿entiendes? Entonces, nosotros somos de los que creemos que no, que hay que partir de los tres calones. Bien, bien. ¿Qué es lo gradual para que lo explique? ¿Y a cuáles empresas entrarían en este aumento? Bueno, con este nuevo consenso que se ha producido, pues afecta lo que se conoce como el salario no sectorizado del sector privado, que constituye a la gran mayoría de las empresas y los trabajadores del sector privado. Existen salarios sectorizados que ahora tenemos que seguirle las convocatorias, como el turístico, son las francas y algunos otros, pero esos son sectorizados. Ahora, lo que es el comercio, las industrias, todo lo que no se ha sectorizado, mejor dicho, es más fácil, porque son la gran mayoría de las empresas y de los trabajadores, ahora se benefician de este nuevo aumento salarial. Ahora, me permito recalcar que no es un simple ajuste de salarios, porque un ajuste de salarios es que si la inflación fue X, pues el ajuste es X. Es un ajuste de X más Y, es decir, ajuste más aumento, y por lo tanto es aumento. Con esta segunda resolución del Comité Nacional de Salarios en la gestión del Presidente Luis Abinader, pues se juntan ambos y aumenta progresivamente y sostenidamente el objetivo que hemos reiterado, que el salario de los trabajadores sea cada vez mejor y suficiente para cubrir la canasta básica. Como decía, escuchaba recientemente, hace un momento que estaba hablando con ustedes, el sector de los trabajadores, el salario mínimo es un salario piso. Lo ideal no es el mínimo, es por encima de él. De hecho, el promedio está muy por encima, pero en esencia, esto es para que no haya trabajo formal por debajo de esos niveles salariales. Bueno, los que están en el... Fíjense lo que dice él, un salario mínimo no construye bienestar. Es el mínimo, es como un escalón que va poco a poco, pero se sabe que no es que esa gente va a poder salir de la pobreza, de la miseria. Es un salario de sostenerse, básicamente, de sostenerse, de sostenimiento. No es un salario que va a sacarle de esa situación. Y bueno, dice, esto es como un escalón, poco a poco vamos logrando. Ciertamente no hay que desdeñar, me parece relevante. Habría que preguntarse qué tan suficiente es el incremento. Ellos aspiraban 35, terminaron en 15. Ustedes escucharon la respuesta que daba Pepe Abreu. Pero hay que tener mucha claridad y sobre todo el sector más rico, el sector que más tiene, sobre las necesidades de la gente. Pónganse ustedes a pensar lo que implica el nivel salarial. Es decir, cuando usted piensa que una persona trabajadora que tiene familia ganaba 21 mil pesos el salario tope, ¿no? Salario mínimo que podía ganar. Usted calcula lo que son 21 mil pesos y usted se pone a pensar en los gastos que tiene. Usted se da cuenta que es realmente insuficiente. Y a veces son la gente que tienen horarios mucho más extendidos. De ahí la importancia de que hagan lo que hacían los abuelos en los campos y las abuelas que decían, yo no quiero que mi hija viva lo mismo que viví yo. Y la ponía a estudiar, a los muchachos jóvenes a estudiar. Hay muchachos que le cogen gusto de una vez a ganar algo de dinero y no estudian. No todo el mundo se va a profesionalizar, pero sí estudiar, formarse. Porque los salarios así... Y hay de estos salarios que incluso en un nivel de estudio básico ese es el salario que va a tener. Y bueno, yo quería también hablar con los guachimanes. Con los guachimanes que lo destacaba... Dice responsable de seguridad aquí guachimanes básicamente, pero los de seguridad que lo destacaba Pepe Abreu. Y él dice, es lo que ganan ahora. Pero yo me encuentro casos, o sea, lo que me estoy encontrando es que ganan menos que lo que el salario mínimo que está señalado. Le pagan por días, en algunos casos, esos dos guachimanes con los que estuve hablando. Porque uno habló conmigo primero y me dio curiosidad y le pregunté a otro. Esos salarios que ganan realmente es dependiendo los horarios que hagan y le pagan por esos horarios, como salarios, como si fueran obreros o agricultores que van y dicen, te voy a pagar un día de trabajo. Yo fui, pero hay un día en la recolección del café y ya, y no hay compromiso. Entonces hay empresas que están haciendo eso. El sector de la seguridad privada es de lo menos verificado. No solamente en términos salariales, en los horarios que tienen que hacer los guachimanes, en las condiciones en las que están personas muy mayores que están haciendo ese trabajo. Y miren que ahí hay riesgos, porque hay riesgos para la seguridad. Ustedes han visto, ah no, que un ladrón, que una estación de combustible que entró en la noche, ¿y a quién es que le dan? Al guachimán. O sea, hasta lo matan. O sea, es un trabajo riesgoso, es un trabajo de alto riesgo. Se pasan todas las horas del mundo, cómo comen, quién les suministra. Ese es uno de los aspectos. Y el otro aspecto es la misma operación de esas empresas, que habría que echarle un vistazo. Yo recibí a un señor hace como seis meses o siete, que fue a denunciar a un político, con una empresa de seguridad. Y el político, que ahora no está como tan en boga, que estuvo en un momento determinado, lo canceló y no le pagó sus prestaciones. Y el hombre le había ganado. Le ganó el proceso. Primero fue al Ministerio de Trabajo favorable. Se fue a un tribunal favorable. Segunda instancia favorable. Suprema Corte favorable. Y todavía el señor no le pagaba. Yo no sé si después le pagó el ciudadano, que era un señor ya mayor y que trabajó muchos años en esa empresa. Me dijo que fue, hizo la denuncia y parece que le llamaron. Después ya no me habló más. Yo supongo que le pagaron. Y admiré la valentía de ese señor, que era un señor así como... Y digo, yo no le voy a dejar mi dinero. Yo necesito que él me pague mi dinero. Para mí es una de las cosas como más ruin que puede existir. Que una persona que tiene a alguien como empleado lo ponga a trabajar y no le pague. O sea, eso llora ante la presencia de Dios. Pero sobre todo si no le paga a un infeliz. Porque no es que usted está dejando de pagarle a una empresa que tiene otros recursos. Dime, hermano, no usted está dejando de pagarle a alguien que debe el pan, que debe el agua, que debe el alquiler, que es todo lo que tiene. Que debe la leche, que tiene que cuidar a su niño. O que tiene que comer el mismo. Que pagó un pasaje, que perdió su sueño. Y usted le va a coger su dinero. Entonces, este señor había ido al Ministerio de Trabajo. Se animó. Pero hay otros que no tienen como salidas o alternativas. De todas maneras, esas son las noticias. Se incrementan. Los que ganaban hasta 21 pasan a ganar 24,150. Serán 25,000 y algo en febrero del año próximo. O sea, los incrementos serán de inmediato. De inmediato ya. Se concretan los incrementos para ahora. Y posteriormente el 4%, porque fueron 19%, será en el mes de febrero. Así que yo no sé, señor director. ¿Ha puesto el número de teléfono para que la gente pueda llamarnos y dar sus opiniones? A ver si nos pueden colocar en pantalla el número de teléfono nuestro para que la gente que está en vivo a esta hora de la mañana, si hay un guachimán, familia guachimán o demás, que nos diga sobre los modos de trabajar. Yo quisiera pedir esos números. Oye, que los había pedido hace un rato. Vamos a ver las llamadas de la gente que esté en vivo a esta hora de la mañana. ¿Qué opinan ustedes sobre este incremento de salarios que se ha producido en el país? Y que bueno, es parte, dice Pepe Abreu, de un proceso. Los números que ven en pantalla, esos son los que tenemos disponibles para que nos den su opinión. Y si puede haber uno de esos trabajadores que les digo, pues cuanto mejor, ¿no? El dinero, a fin de cuentas, el dinero no pare. Usted coge el dinero, lo guarda, el dinero no se reproduce el mismo debajo del colchón. O usted lo pone en un tanque, tampoco. Es con la gente trabajando, con los trabajadores, con el entusiasmo, el esfuerzo, la energía y el tiempo. Por eso es importante reconocer y pagar. Cuando usted le llega y dice, bueno, de esto yo estoy ganando, pues que las empresas tengan ganancias, pero también que atiendan a las necesidades de esos trabajadores. Hay otros tipos de medidas que tienen que ver con la seguridad social. Por ejemplo, que alivia muchísimo el hecho de que busquen informaciones adecuadas. Por ejemplo, en las empresas que dicen, ok, yo llamo a los trabajadores y les digo, mira, tú tienes a tu padre y a tu madre. Tú la tienes asegurado, ¿no? O sí. Ah, bueno, sí, yo lo tengo, o lo quieres asegurar. Eso no le cuesta nadita, nadita a una empresa, nada, no le cuesta nada. Lo paga el mismo trabajador. Se le explica, mira, tú vas a pagar poco más de mil pesos. Y tu mamá o tu papá divide el eléctrico entre los hermanos, va a estar seguro. Y eso alivia la vida de una familia que a veces no sabe, no conoce. Tenemos estos teléfonos a mano y algunas llamadas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Buenos días. De Higüey. A lo que se inventó de la cosa, desde Higüey. Desde Higüey, dígamele, favorece, ¿cómo ve usted este incremento de salario? No, yo lo que quiero hacer es una pregunta. Usted me le da una preguntita al señor presidente y a esta gente que me fue comenzar a dar. ¿Qué es lo que piensan que el sector público está comprando las rojas o a los presupuestos? Porque nada más hablan de aumento para el sector privado. Y el sector público, nadie dice nada. Aquí tienen muchísimo tiempo que no se le aumenta nada al sector público. Y no está llevando genarito. Y nadie dice tabúquenina, nadie habla del sector público. Solamente al privado. Y eso no es nada tampoco. Eso no va para parte, para el privado. Dígame usted la camata familiar, ¿cómo es? ¿Usted trabaja en el sector público? En el sector público, no es para la educación yo trabajo. ¿Y cuál es el salario que tiene? ¿21 mil pesos que nosotros ganamos con mucho fue de vehículos pesados? Sí, es bueno también verificar. Yo haré la pregunta. Desde que tenga la oportunidad de entrevistar a un funcionario del área, le prometo que le estaré preguntando esto. ¿Qué va a pasar? Muchísimas gracias. Muy amable por esa inquietud. Ciertamente me han escrito algunas personas con la misma inquietud. El sector público. Los empleados del sector público se están preguntando qué pasa con ellos. No sé si el gobierno no tiene planes, la verdad que no me atrevo a especular. Si le doy una respuesta aquí sería especulativa. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le van a ser? Muy bien. Muy bien. ¿Desde dónde nos habla usted? Puerto Plata, Rúz Hidalgo. Desde Puerto Plata. Cuéntenos, ¿qué le favorece este incremento de salario? ¿Le favorece de alguna manera? Hay que ver que en el sector privado, en el sector privado hay 17 categorías. Exacto. Lo que ganan más, ellos podían resolver algo. Pero ¿y lo que ganan menos? ¿Cómo? ¿Volverse un aspecto de un suave de un gobierno ahora otro? No sé qué me pasa con su sonido, como que se va y viene, como que está bailando. Acérquese al teléfono, mueva un poquito para que no tenga ese problema. Vamos a ver, siga diciendo. Entonces, yo me pregunto, ¿y el sector público del gobierno para cuáles? ¿Por qué? Sí, se pierde un poquito, regresó. Si bien le interpreto, usted está preocupado por el salario. Gracias por participar. Tengo muchos problemas, lo lamento. Él llama desde Puerto Plata. Muy válida su pregunta. Vuelve la misma. Yo no sé, porque todas las preguntas que estoy recibiendo esta mañana están dirigidas al sector público. La gente se pregunta lo mismo, porque el sector público se queda así como mirando. Y tiene razón usted cuando dice que hay, solo es una parte de las categorías salariales la que recibe ese incremento. Es verdad. También es verdad que es la mayoría, no son sectores especializados, son la mayoría de los trabajadores. Eso habría que preguntárselo, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, verificar cuántos trabajadores están en cada sector. Buenos días. Aquí tenemos otra llamada. ¿Desde dónde? Sí, desde Herrera. Desde Herrera. Cuéntenos, ¿le favorece? ¿Qué le parece? ¿Usted es un empleado de qué área? No, yo soy del sector público. Del sector público. Sí, pero óyeme lo que yo te agradezco. Yo no sé qué es lo que pasa aquí, porque el aumento de salarios privados se ha aumentado ya unas cuantas veces y el público se ha quedado en cero. Es verdad que el año pasado se produjo y antes el sector público, usted está reclamando a ver qué pasa con el sector público. El sector público, que bueno, con el tema de la nómina y demás, parece como si lo fuera repartiendo y tiene más empleado. Yo le digo lo mismo que le dije al anterior. Yo no he visto, no recuerdo cuál es la última declaración de algún tipo de promesa al sector público. Voy a hacer la pregunta y voy a tratar de detenerse a la mañana la respuesta. ¿De acuerdo? Si logro hoy que alguien me diga del Estado Dominicano, del gobierno, ¿cuáles han sido, en qué posición están los trabajadores del sector público? Lo voy a preguntar hoy. A ver si tengo la fortuna de que me den la respuesta y podérsela dar a usted. Muchísimas gracias por participar. ¿Tengo alguna otra llamada? Buenos días. Mi estimada Edith. Hola. ¿De dónde habla usted? Del sector de Santo Domingo Este. Cuéntenos su pregunta, su consideración. Edith, una pregunta. ¿Qué vamos a hacer por lo menos lo que vivimos en la parte informal, que no tenemos, que vivimos del día a día? Bueno. Que el costo de la vida está tan alto y solamente se están enfocando específicamente en esa área, en la parte de lo que tienen los trabajos, del trabajo en el área... En el formal, exacto. ¿Usted en qué área trabaja, en el área informal? Bueno, no vivimos de lo que significa el día a día, lo que, buscando, como decimos nosotros dominicanos, el chequeo, lo que aparezca, porque el área de la construcción no aparece totalmente, ya eso... A nosotros estamos en un área del trabajo, que buscábamos y aparecían, pero ahora estamos parados todos en la casa. Pero yo le voy a hacer una pregunta ahora que usted está aquí. Me extraña lo del área de la construcción, porque yo veo que la mayor parte aquí mismo se está edificando muchísimo y siempre nos dicen que los que quieren trabajar son los haitianos, que los dominicanos... Usted es un buen ejemplo. ¿Qué tipo de trabajo usted hace? Y dígame, ¿por qué no tiene empleo si aquí están los empresarios trayendo haitianos para ponerlos a trabajar en la construcción? Eso es una palancia. Nosotros vivimos específicamente de los mismos clientes, de los ciudadanos que viven remodelando, construyendo, buscando, o sea, y nosotros como vivimos de esa área, de esa misma área, ahora mismo, tú sabes cómo está el costo de la construcción, estamos totalmente, como se dice, sin trabajo. Usted, por ejemplo, si un empresario de esos que están haciendo edificios lo busca para trabajar, no hay condiciones para trabajar en esos proyectos, porque mire, yo me muevo de aquí, hay muchísimo. En esa área, sí buscan ellos, esa constructora, buscan esa área de los haitianos, porque el costo es mucho más bajo. Ah, es para pagarle, lo que usted me está diciendo es que lo hacen para pagarle menos. Claro, totalmente. Y nosotros mismos suprimos el alto precio del costo de la vida, lo suprimos igualito que todo aquello, aquellos que trabajan, que no trabajan. La vivimos, se nos hacen las cosas cada día maduras. ¿Cuál es su especialidad en el área de la construcción? ¿Qué usted hace? Nosotros los que bregamos el área de construcción, bregamos en todas las áreas, en todas las áreas, en los bregados de Orlo, en los vaciados. ¿Y qué le quieren pagar, por ejemplo, cuál es el salario que le pagan a un ciudadano haitiano que hace ese trabajo que podría estar haciendo usted? Bueno, a los que no les voy a estar pagando ya, vamos a suponer a aquellos que tienen conocimiento de 1.000 a 1.200 pesos, pero nosotros en un área buscamos, y no quieren pagar los 1.500 pesos, porque le salen mucho más costosos a ellos pagando los 1.500 pesos a nosotros. Sí, 1.000 más. Se quieren pagar de 8.500 a 1.000 pesos a los santianos. Para que ustedes vean cuál es la clave de eso, porque se dice que los dominicanos, usted ha oído decir eso, que los dominicanos no quieren trabajar en la construcción. ¿El problema es el salario? No, claro. Claro, ¿verdad? El problema es el salario. Esos 2.500 pesos serían diarios que tienen que pagárselo. Sí, así. ¿Y ellos prefieren pagarle 800 a los otros? Sí, después de la área, los que tienen un poco más de conocimiento que ya son maestros andan dando los 2.000 pesos. Que me dicen que hay haitianos que ya son maestros, que han ido avanzando ellos mismos en el área de la construcción. No, totalmente, totalmente. Le pagan menos que un maestro dominicano también. O sea, sí. Pero es muy... Sí, es muy bueno que usted lo diga por ese mito que hay de que los dominicanos no quieren trabajar en la construcción. No, no, eso es un mito, como tú mismo lo dices. Lo que pasa es que en el área de la construcción no quieren pagar, inventar lo que vale el trabajo. No lo que vale, no lo quieren pagar. Es una pena. ...lo que vale el trabajo. Usted sabe que usted estaba preguntando qué puede hacer el gobierno con aquellos trabajadores informales. Evidentemente no puede decirle, vamos a aumentarle porque no están trabajando formalmente. Pero crear condiciones, llegar a acuerdo, por ejemplo, con el sector de la construcción, para que pague un precio justo y un hombre como usted puede estar trabajando, esa podría ser una de las medidas. Yo... Y que usted gana, por ejemplo, usted trabajando así informalmente, que trabaja en casas de familia y demás, cuando usted calcula que usted puede ganar semanalmente o mensualmente. No, eso son contratos que uno hace con los clientes. Como se dice, un cliente si va a ser por lo menos hace una reparación... Ahí gana más. Uno gana con ellos, hace un acuerdo de tanto, nosotros hacemos eso con costos de material o sin material, que el cliente ponga los costos. Y a veces le viene saliendo a uno que uno tiene picando, le viene picando sus 2.500 y 3.000 pesos diarios de saldo. Usted sabe que yo siempre he pensado que la gente como usted debería tener acceso, pero no sé de qué manera a que lo puedan contratar. Porque a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo quiero un plomero en casa. Y yo digo, ¿cuántos plomeros habrá por ahí que sean honestos? Pero yo no tengo acceso, no sé dónde están. Hay mucha gente y yo creo que ese es un mercado, ese es de trabajo puntual, que aquí se requiere mucho. Generalmente lo que pasa es que lo brindan empresas y la empresa le pagan a usted un chichilata. Y yo tengo que pedírselo a una empresa por razones de seguridad. Pero mire, el boca a boca funciona. O sea, encontrar clientes y decirle, mira, esta tarjetita dile a tus amigas, dile a tus amigos y su cuenta en redes sociales. Me ha agradado mucho hablar con usted porque me permite tener una idea en eso, que es un mito que decimos, de lo que usted ha planteado. Que tenga un feliz día. Igualmente. Mucha suerte en su vida y en su trabajo. Yo no sé si tengo alguna llamada más. Si tengo alguna más, señor director, la recibo porque entonces nos iríamos a la pausa. Usted me dice. ¿Me dice que tengo otra? Ah, bueno, vamos con esta última llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días, distinguida dama. ¿Desde dónde habla usted? Desde el sector de Herrera, de Buenos Aires, de Herrera. Y tengo una inquietud de qué hacerle. Sí. Y a la vez felicitarle por el trabajo, por la comunicación responsable que usted hace. Muchas gracias. Cuéntenos. Sí. Yo quiero que usted me explique qué busca el presidente de la República. Si es necesario la presencia del presidente de la República en el Comité Nacional de Salarios, a donde el presidente no va a poner ni un centavo en... Porque no es empresarial dominicano. ¿Me entiendes? No sé qué busca el presidente ahí. ¿Me entiendes? Y con respecto a esa campaña que tienen muchos empresarios de que el dominicano no trabaja, es una campaña negativa, porque ellos no quieren mejorar ni las condiciones de trabajo ni las condiciones de salario. Es una campaña negativa para hacerle ganas a la imagen del dominicano. Sí, y sobre todo para justificar por qué la mano de obra, por ejemplo, en proceso de construcción, es por pagar salarios bajitos, no es por... Es un acto no necesariamente de justicia y de necesidad. Muchísimas gracias. Mire, yo no le puedo responder por el presidente, evidentemente. Yo creo que quizás Raquel puede ayudar un poquito más o el portavoz de la presidencia. Pero sí le voy a decir algo. El tema salarial no es un tema exclusivo del sector empresarial. Si fuera por los empresarios, eso probablemente no se logre. Es una mesa tripartita donde están los trabajadores, están los empresarios y está el gobierno. Entonces el gobierno tiene que impulsar. Es un árbitro en ese campo. Y en las diferentes reuniones del Consejo Nacional de Salario, hasta este momento, estuvo representado por el ministro de Trabajo. Creo que el presidente se refirió al tema y que ya fue en la etapa crucial cuando dice, miren señores, hemos llegado a un acuerdo. Entiendo, quiero entender, no porque me lo hayan explicado, que el gobierno quiere decir, miren señores, tenemos una buena noticia para ustedes, porque cada vez que ellos participan en algo y tienen una noticia medianamente positiva, te dirán que es muy positiva, pero medianamente positiva o lo que fuera, van a salir a decirlo. Eso me parece que es básicamente la explicación que hay, pero no podemos decir que es una cosa totalmente adena al gobierno en el sentido de que el gobierno es parte de la misma mesa. Entonces, que el gobierno dice, bueno, logramos 19% y toca duro, pa, 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 porque bueno, va a tocar lo que es un logro. Y los trabajadores se lo cogen más modestamente, como usted y como los demás que antes se dieron, que dicen, oye, que eso no es suficiente, que el sector público para cuándo, que mira lo que nos pasa. Ese tipo de cosas siempre va a pasar, pero no con ánimo de responderle, porque la verdad es que no lo sé. Voy a ir a la pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a hablar de una orden departamental. Hablaba sobre la situación de las escuelas. Las escuelas dominicanas tienen muchos desafíos y a mí me parece que este es uno de los más cruciales que tiene que ver con la seguridad de nuestros niños y niñas. Particularmente aquí les he hablado de que he dado seguimiento a dos escuelas que tienen situaciones de profunda delicadeza, que yo en mi vida escolar nunca me imaginé que una escuela pudiese ser un lugar tan inseguro para los niños y las niñas, pero en algunos casos lo es. El Ministerio de Educación ha dado una orden departamental que va a buscar una solución a esto y sobre todo después de la conmoción que tuvo este país por la muerte de la niña Esmeralda o la adolescente Esmeralda de la provincia de la Altagracia. Así que hacemos este cambio y estoy regresando de una vez.